Natalia, ¿también eres de Colombia? Sí, Colombia ¿Y estudias idiomas igual? Igual ¿Y cómo te trata México? Súper, para que chido de las palabras como el nombre Ah, sí, sí lo hicimos mucho chido Oye, ¿y bailas las caderas? ¿Mueves como Shakira y así? ¿Los colombianos bailan, no o no? Sí, me defiende Se defiende, oye, ¿nos podrías hacer una pequeña la ilustración cultural? Sí, es muy cultural A ver, póngale Shakira Shakira, la señorita A ver Mientras siguenos platicando 20 años, ¿verdad? 21, ya está, ¿lista? Bueno, acá, sí, sí Palmas, palmas ¡Ea, ea! La otra chica en Colombia también que nos osea ¡Ea! ¡Venga, a las tres! ¡Báilene, báilene! ¡Colombia, cita, house, baby! ¡Ea, ea, ea! ¡Dónde se hacen las palmas, hombres! Es que si no acaban o bailan ¡Las tres! ¡Ea, ea! Un movimiento, nada más un movimiento A ver, un movimiento ¿Cómo es? ¿Lo vieron? ¡No! Ah, Juan Carlos también baila Ahorita lo vamos a hacer bailar Y bueno, nuestro último participante ¿Ven, amigo? El último menos importante ¡No! ¡No, le seguíte con porra! ¡Ven que escuche su porra! ¡No! ¡No!